No es una buena noche para marcharte, tampoco es el momento para departir. Y sorprendiendo tu amor, es demasiado dolor, no puedes ganar amor, quédate. Mínteme que aún me quieres y sufre noche. Olvida que no sirvo por esta noche. Mínteme que aún me quieres y sufre noche. Mínteme que aún me quieres y sufre noche. Te lo regalame esta noche.